Andrés Iniesta ha sido distinguido con el Golden Foot 2014, galardón que premia al mejor jugador del mundo mayor de 28 años, tras superar en la votación popular a Cristiano Ronaldo, segundo clasificado, y a Frank Ribery. Mientras, el nuevo compañero de Iniesta en el Barcelona, el uruguayo Luis Suárez, tiene desde esta misma semana la bota de oro, que le acredita como el mejor goleador de las ligas europeas la pasada temporada. Suárez comparte este premio con Cristiano Ronaldo, que lo recibirá en otro acto programado para el próximo mes de noviembre. Óscar de Marcos ha ampliado su relación contractual con el Athletic Club por tres temporadas más, y vestirá de rojiblanco hasta junio de 2019 con una cláusula de rescisión de 40 billones de euros. A sus 25 años, el ex del Deportivo Alavés ya acumula casi 150 partidos a sus espaldas en esta liga BBVA, y su enorme polivalencia le ha llevado a ser pieza clave en los esquemas del conjunto Bilbao en las últimas temporadas. La pasada semana se cumplieron ya 11 años del debut de Xavi Prieto con el primer equipo de la Real Sociedad. El capitán del conjunto Donosti Arral, que el francés Reinaldo Nieu, dio la alternativa en octubre de 2003, acumula casi 400 encuentros oficiales, lo que le sitúa la duodécima posición entre los futbolistas con más partidos en la historia del conjunto Churiurdin.